Vamos con el caso del momento político-judicial, policial. El gobernador de Ayacucho, Wilfredo Corima, adquirió en la casa banquero por 13.650 dólares una pulsera de marca Bangle, cuyo certificado fue hallado por el equipo de fiscales y agentes policiales durante el allanamiento en la casa de la presidenta Aina Boluarte. Ese allanamiento que ella califica de desproporcionado, deplorable. O Corima compró el ostentoso brazalete el 25 de julio del 2023 y esa misma tarde visitó la presidencia del Consejo de Ministros. Como consen el registro de visitas de la entidad por la noche en una actividad militar, la mandataria de este país tan pobre y con tantas necesidades, salió luciendo esta joya de miles de dólares mostrándoselas a todo el mundo, a todo el mundo haciendo gala de el lujo, ¿no? De lujo. ¿Qué hay detrás del uso de las joyas? Hay estudios psicológicos cuando las personas se adornan demasiado, en demasiado.